Bueno, en Girón estamos ya aproximadamente unos 15 años, desde 2008, ya ejerciendo pues la cátedra pues a los diferentes institutos o instituciones, de cierta manera para tratar de aportar pues al desarrollo dentro del ámbito profesional, en carreras de tercer nivel ya registradas dentro de la CNC. Bueno, nosotros dentro del instituto tenemos algunas carreras como tenemos administración de empresas, marketing, auditoría, desarrollo de software, producción radial y también tenemos una nueva carrera que es la carrera de enfermería que estamos tratando de darla a conocer en esa oportunidad. Bueno, en vista de la necesidad dentro de nuestro medio se ha optado por ese tipo de rama diferente, según nosotros el estudio que realizamos, pues esta carrera tendría mucha acogida dentro de nuestro medio debido a la gran necesidad que existe para profesionales de enfermería, que son primeros auxilios, que son básicamente las formas en las que nosotros podemos aportar. Bueno, en nuestra carrera, como todas las carreras que ya tenemos y les mencionaba anteriormente, esta carrera tiene una duración de dos años y el título que se desarrolla de esto es técnico superior en enfermería, sí, y la carrera, como les decía, es de dos años y ya registrado dentro de la CNC. Por cuestiones de necesidad también de la población, nosotros tenemos horarios matutino, nocturno, sí, que son unos intensivos de cierta manera que tenemos. El horario de la mañana pues sería de ocho a una de la tarde y el horario de la noche sería de seis a diez de la noche. Bueno, como primer requisito tenemos el deseo de superación, no es cierto, inicialmente, y luego de esto ya las formalidades, pues como tenemos el título de bachiller, una nota específica, si es que no la tienen, pues igual nosotros tenemos dentro de la institución, pues un tiempo para poderlos nivelar y así no se pueda rendir una prueba de suficiencia como en toda institución superior, sí, entonces esos serían los principales requisitos que nosotros necesitamos acá. Todo este mes tendremos pues inscripciones para esta carrera y las nuevas carreras también. Nosotros tenemos aproximado, más o menos, ya tenemos para marzo, a mediados de marzo ya comenzaríamos las clases. Tenemos semestres, tenemos dos semestres que están determinados más o menos seis meses cada semestre, y dentro del cual pues está desarrollada toda la malla curricular con las materias de cada carrera. Normalmente se saca un valor general de todo el semestre y eso se le debe para el número de meses que se tendría que pagar. Bueno, normalmente ya sacándole los valores mensualmente estamos rodeando los 120 dólares por mes, digamos así. ¡Gracias!